Música La Cámara Municipal de Santiago Mariño informó sobre los avances de la Comisión de Seguridad que incorporará a las escuelas un plan de acción de manera preventiva, encaminado hacia el rescate de los valores y buenas costumbres. Fueron seis meses de trabajo y aprobamos un plan de acción que se esté ejecutando, donde va a haber voceros y voceras de las instituciones que articulen para formar lo que son la protección civil dentro de las instituciones, los patrulleros, los patrulleros ecológicos, los patrulleros escolares. Este miércoles también fue discutida por primera vez la reforma de presentación del Estatuto de Espectáculos Públicos en la Municipalidad. Aquí es el concejal Nelson Correia del Partido Socialista de Venezuela, a la cual a diario, semanalmente, pasamos los informes, discutimos y lo elevamos hacia la sala de sesiones. Y aquí estamos, todos presentes, por el bienestar del pueblo, todos presentes, por el mariño. Asimismo, el presidente de la Cámara Municipal expresó su respaldo hacia el mandatario Nicolás Maduro y el gobernador Tarek, el Aysami. ¡Gracias!